¡Cubo, cubo, parceros y parceras de México y del mundo! Ya me creí la más famosa siempre que digo eso, me siento así, digo, ¡cálmate! Oigan, el día de hoy vamos a compartir ideas sobre este video tan chévere, tan interesante. Así que como siempre, ustedes siéntense y relájense. Así que el título de este video es Los intentos de Moctezuma de salvar Tenochtitlán. Ay, creo que si lo logré pronunciar bien, ustedes me dejan saber. Ustedes ya saben también que siempre acá en las descripciones les dejo el link directo para que vayan al video original y le dejen mucho amor por allá, muchos likes. Se suscriban a los canales originales creadores de este contenido porque gracias a ellos es que ustedes y yo estamos aquí compartiendo ideas. Así que digo, bueno, miren, aquí como ya sabemos la historia de México y de la cultura maya y azteca que al fin y al cabo también pues estuvo inmersa en todo Latinoamérica, pues ha sido algo muy interesante. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, hay muchas otras que todavía siento que la historia nos ha querido esconder muchos detalles importantes, pero ustedes y yo sabemos que la cultura azteca y la cultura maya han sido realmente las bases de lo que somos hoy en día, todos estos países, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos cuáles fueron esos esfuerzos y qué tanto tuvo que batallar el pobre Moctezuma para que no destruyeran, pues finalmente lo que eran las bases de toda su cultura, ¿no? Tanto la población que tenía como todo lo que había logrado construir y que finalmente, pues lastimosamente, como dicen por ahí, nada, pues se destruyó, se destruyó y la gente hoy día está intentando recuperarla y tratando de preservar la cultura, pero es difícil, ¿no? Es difícil cuando ya después se cubrieron muchas cosas con la cultura de la corona española y ustedes y yo ya sabemos eso. Y aunque para nadie es un secreto, también que seguimos con muchas de las costumbres de ellos, ¿no? Por ejemplo, la religión y todo este tema siempre ha sido algo como que seguimos avivando y seguimos, pues, practicando, ¿no? Entonces, como que hay una mezcolanza de muchas cosas, pero bueno, hagámosle. Ustedes ya saben que también si les está gustando este video y quieren apoyarme, a ver, déjense ver con el like. A ver, les voy a dar un segundo de tiempo. ¿Ya? Uno. Denle like, 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 por favor. Suscríbanse a mi canal, no les cuesta nada. Activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Oigan, no les cuesta nada. Ayúdenme a ver, ole, no, ustedes están más rogados que a veces uno dice, oiga, pero no les cuesta nada porque yo veo las reproducciones y a veces digo, pero ¿y si buenas? Si buenas para lo de los likes, por favor, porque aunque ustedes no lo crean, el algoritmo de YouTube está loco, está loco como yo, y uno no sabe a veces qué pensar. Entonces, este tipo de acciones como los likes y los comentarios ayudan ustedes. Comenten, 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 bueno o malo, pero comenten, porque esto ayuda a que el algoritmo, pues, como que le deje ver el video a más personas, ¿no? Y esa es la idea, porque pues, y entonces, ¿para qué estamos aquí? Pero bueno, ya dejé la habladera, mija, porque es que yo sí hablo hasta por los codos, así que hagámosle y quédense hasta el final. Ustedes saben que siempre les dejo mis ideas y lo que pienso del video hasta el final, así que ¡hagámosle! Moctezuma Socoyotzin fue un importante líder prehispánico y uno de los principales y más queridos huaytlatuani del Imperio Azteca. Durante su mandato, las tierras mexicas bajo su dominio se extendieron y sometieron a nuevos y diferentes pueblos, a los que obligaban a pagar enormes tributos, tanto en riquezas como en comestibles. Gracias a las condiciones abusivas que los mexicas lograron imponer sobre sus conquistados, México Tenochtitlán consiguió convertirse en una de las ciudades más poderosas, grandes y ricas de todo el mundo. Aunque también, dado su carácter de excesos, injusticias y tiranías a los que sometían a las demás tribus, también eran de los más odiados de toda Mesoamérica. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza el enorme botín que durante siglos lograron acumular, lo cierto es que históricamente este enorme tesoro tomó proporciones de legendario. Según la leyenda, gran parte del progreso y de los maravillosos avances alcanzados por los mexicas, se debió a la divina intervención de Quetzalcóatl, quien encarnó por estas tierras en el cuerpo de un hombre alto, blanco y con espesa barba, que estaba repleto de grandes virtudes que inculcó al pueblo, al que también le enseñó el estudio de las ciencias, la práctica de las artes y una profunda sabiduría natural. La leyenda cuenta que este celestial personaje prohibió los sacrificios, las guerras y los vicios, y tras traer una gran prosperidad al continente, repentinamente desapareció en dirección al Golfo de México, con la promesa de regresar algún día, específicamente en el año Seacatl, o Unokaña, que vendría a ser el año de 1519 en nuestro calendario actual. Diez años antes de su profético retorno, en 1509, empezaron a ocurrir una serie de eventos sobrenaturales inexplicables, que el supersticioso monarca Moctezuma interpretó como la inevitable caída del imperio, así que hizo de todo para tratar de evitarlo, aunque irónicamente, estos intentos no hicieron más que propiciar y acelerar la caída que tanto deseaba eludir. Las señales fueron las siguientes, la aparición de un comete en el cielo, que misteriosamente se volvió a ver, todas las noches durante un año entero. El templo de Huitzilopochtli comenzó a incendiarse sin explicación, al arrojarle agua, este misteriosamente se enardeció, hasta consumir por completo el lugar. Un poderoso relámpago cayó justo en el templo de Huitzilopochtli, dejándolo completamente destrozado, aunque curiosamente ningún destello se vio en el cielo, ni tampoco produjo sonido alguno. Una lluvia de estrellas se pudo apreciar a plena luz del día. Olas gigantes en el lago de Texcoco se levantaron de la nada, inundando Tenochtitlán y provocando numerosos destrozos. La sexta señal fue la aparición, durante todas las noches, de una sepulcran mujer que se lamentaba gritando, ¡Ay mis hijos! ¿A dónde los llevaré? Estamos perdidos. Originando la leyenda de la Llorona. En la séptima señal, varios cazadores lograron atrapar un ave nunca antes vista en Tenochtitlán, que parecía una grulla pero con una especie de espejo en la frente. El tlatoani pudo apreciar en el reflejo la imagen de cientos de hombres extraños aproximándose a Tenochtitlán. La imagen desapareció inmediatamente y en un rápido descuido el ave también. Y finalmente aterradores monstruos se apreciaron merodeando la ciudad. Muy para desgracia de Moctezuma, llegado el año 1 Caña o 1519, se recibieron avistamientos de extraños hombres que habían llegado a las costas de Veracruz. Los hombres, casualmente, venían desde el Golfo de México, dirección en la que desapareció Quetzalcóatl. Y para colmo, la descripción física de aquellos desconocidos, altos, blancos y con una tupida barba, coincidían perfectamente con el supuesto físico de Quetzalcóatl. Moctezuma decidió enviar algunos emisarios para recibir a los españoles, aunque también llevaban un truco bajo la manga. A Hernán Cortés, que se creía era Quetzalcóatl, se le ofreció como obsequio uno de tres trajes a escoger, uno de Tlaloc, otro de Tezcatlipoca, y uno último de Quetzalcóatl. En el supuesto de que fuera en realidad Quetzalcóatl, rechazaría a los demás atuendos, al no ser dignos de él. Otra casualidad más, fue que Cortés decidió escoger, por obra del destino, el atuendo de Quetzalcóatl, lo que alarmó terriblemente a los mexicas. Para evitar el avance español, Moctezuma decidió enviarles elegantes obsequios, hechos de metales preciosos y piedras finas, con la condición de que no avanzaran más. Aunque este intento solo sirvió para despertar la codicia de los españoles, que viendo oro de por medio, no pudieron contenerse, y decidieron marchar a Tenochtitlán. Para más desgracias, un viejo casco oxidado, que Hernán Cortés envió como obsequio a Moctezuma, resultó ser exactamente igual, que una prenda con la que se representaba a Huitzilopochtli. Gracias a que en Mesoamérica, los mexicas, eran enormemente repudiados, por los pueblos bajo su poder, fue muy sencillo sumar a los habitantes nativos, a las fuerzas de los españoles, que tenían la intención de conquistar, la riquísima ciudad de Tenochtitlán. Completamente convencido de que se trataba de una deidad, Moctezuma recibió a Cortés, y cedió en todas sus peticiones, aunque el monarca también estaba seguro de que su imperio caería, pero no sabía ciertamente cuándo. Para mantener la paz, una vez en Tenochtitlán, a los españoles se le dieron numerosos regalos, entre ellos, el mítico penacho de Moctezuma, ahora ubicado en la ciudad de Viena. Como se pudo ver que los españoles, no tenían la más mínima intención de irse de la ciudad, al menos no sin el oro, Moctezuma recurrió a una última estrategia para salvar la ciudad. El güey Tlatoani le mostró a Cortés, un cuarto secreto repleto de innumerables y grandes riquezas, y le dijo, carga con todo lo que puedas, y abandona la ciudad, pues en caso contrario, entraremos en guerra. Otra vez, lejos de apelar a la piedad de los europeos, el tesoro despertó su máxima codicia, y decidieron quedarse en la ciudad, para tomarla. Los mexicas, hartos de la presencia española, que ya había demostrado en varias ocasiones, no ser ninguna divinidad, decidió levantarse contra los ibéricos, en la hoy recordada como noche triste, o noche de la victoria, según se analice. Esa noche, aprovechando la entre comillas, inesperada muerte de Moctezuma, al que se le debía hacer un sepulcro de honor, los españoles se dirigieron al cuarto del tesoro para robarlo, aunque para su sorpresa, este ya se encontraba mayormente vacío, pudiendo hacerse solo de una pequeña parte, que aún así, era bastante voluminosa, la gran mayoría del cual, se perdería en la desesperada huida de Tenochtitlán. Más de un año después, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, pero por más que buscó por todas partes, el tesoro nunca apareció, y aunque interrogó, e incluso torturó al último tlatoani, Cuauhtémoc, del tesoro no quedó ni rastro. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que en su afán de salvar a la ciudad, Moctezuma mismo propició su caída, cumpliendo así con las profecías, a las que tanto temía? ¿Qué sería ahora de Tenochtitlán, de no haber caído por los españoles? Para Mean Watchers, yo soy Snoopy Aaron, y en nuestra nueva programación, te esperamos todos los martes, jueves y domingos, a las 8pm por nuestro canal de YouTube. Apóyanos comentando, compartiendo, y dejando algunas sugerencias, de temas que te gustaría ver. Por cierto, en esta sección donde nadie llega, están todas las fuentes del video, por si gustas checar alguna. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al video de Main Watchers! Este canal de YouTube, que hace videos muy chéveres, ya este es como el tercero que veo de ellos, y digo, ¡Wow! Chévere, tienen así como un toque interesante, y van como al grano, y tienen temas chéveres. Así que ustedes saben, que aquí en la descripción del video, siempre les dejo el link directo, al video original, para que vayan, y les dejen mucho cariño por esos lados. Oigan, en este video entendí algo, que no había entendido antes. Como que, me llegó el 20, como dicen ustedes. Me llegó el 20, y entendí, algo que no había entendido antes. Y es lo siguiente. Yo había, antes, en otro video había visto, que los mexicas, se habían rebelado, contra su propio reino, contra Moctezuma, como que lo habían traicionado, y se habían unido con los españoles, y se habían levantado, como que se habían rebelado, en contra también, del propio reino de Moctezuma. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo es que uno se va a rebelar, y va a permitir que, otra nación completamente extraña, venga y la invada? Ya entendí. Ya entendí, ¿por qué? Pues es que los manes, también estaban aburridos, de que el tremendo régimen, del Moctezuma, y pues, dijeron, no, esta fue nuestra oportunidad, de salir de acá, o de que cambie esto, y de supuestamente, cambiar el liderazgo, para mejorar, ¿no? O sea, esas eran las intenciones de ellos, pero, pero pues no, o sea, fue peor, llegó otra gente, completamente aparte, y la vaina empeoró, no solamente cayó su reino, sino que fue completamente cubierto, por otra religión, y todavía, inclusive, hay muchos templos, que se siguen encontrando, y dicen, oiga, pero esto estaba por allá tapado, porque ellos intentaron, fue tapar, tapar, destruir, borrar, quitar, desaparecer, todo lo que haga, o que haya sido, las bases, de la cultura, de la religión, de todo este tema, de Tenochtitlán, ay, fue más chicas, que es difícil de pronunciar, entonces, no, pues, ahí ya, otra vez, una historia más, eh, intentaron, sí, intentaron decirle, venga, todo bien, mire, no, no venga aquí a invadirme, sí, no venga aquí con su guerra, yo le voy a mostrar a usted, que les voy a dar estas ofrendas, en estos metales preciosos, el oro tan codiciado, y, y todo bien, pero déjenme aquí, mira, aquí está su ofrenda, no me hagan nada, cierto, no, no vengan aquí a invadir a mi gente, a mi espacio, a mi tierra, y se los mandan allá los españoles, y los españoles, y dirán, ja, esto es una muestrica, nomás, de todo lo que vamos a llegar, a adueñarnos, porque lo que ahí hay es oro, ja, oro venteado, mijos, igual que en Colombia, igual que en todos los otros lugares que hicieron para conquistar, porque ellos sabían, o sea, primero como que, bueno, aquí qué, ah, no, aquí lo que hay es oro, así que con toda, por el armamento, y la capacidad, obviamente, ya más evolucionada, de cómo estaban organizados sus ejércitos, y el armamento que tenían, pues llegaron a conquistar, y hacer su desmadre, y finalmente pasó lo que pasó en la historia, ¿no? Y que también en muchas ocasiones, hubo ayudas de las propias partes que fueron conquistadas, en este caso, por ejemplo, los mexicas, que ayudaron a rebelarse y a traicionar al propio reino de Tenochtitlán, pero también es entendible, porque sí, pues como todos los reinos, ¿no? Tuvieron su momento de gloria, se expandieron, tenían muchas riquezas, tenían muchos tesoros, pero a costa de qué, ¿no? Porque alguien tiene que ser el que produce, alguien tiene que ser el que está esclavizado, y haciendo el trabajo fuerte, para que los de arriba tengan lo que tienen, ¿no? Eso ha sido como que la regla de vida, lastimosamente. Entonces ellos dijeron, no, no estamos muy felices aquí, no les volteamos la arepa, nos vamos con los otros, nos revelamos con los otros, pero como que no lo había yo visto desde ese punto de vista, y como que dije, ¡ah! Esta es la explicación por la cual fue que se revelaron también estos otros. Decisión incorrecta, obviamente, porque también si no hubiera sido porque ellos se les voltearon, no hubieran podido seguramente ganar tampoco. Entonces vean ustedes las malas decisiones, ¡ole! Las malas decisiones que tomaron, pero bueno, pues ni modo, fue historia, es lo que pasó. Moctezuma intentó, pero no se pudo, y también le creyó a este otro que tenía estos rasgos, y dijo, no, este es el iluminado que vino a salvarnos, démosle el poder a este, tomemos las decisiones de acuerdo a lo que usted quiere, y pues ahí sí, baila, chinos, baila, porque ni modo. Entonces, oigan, esperen, ahí dijeron algo también del penacho de Moctezuma, ¿no? Que es este, como este gran, ¿cómo se diría? Es que no puedo decir sombrero, porque no se parecía un sombrero, pero ustedes saben, el que es grande, que está así completamente alrededor de la cabeza de él, que está hecho como de plumas, y todo esto que hacía parte pues del traje de él, que a su vez también pues está conectado con toda esta parte ancestral, y de los dioses que tienen combinaciones con los animales, y esta parte mística que me encanta, porque, porque sí, porque yo creo que sí, tiene mucho que ver con muchas cosas que no sabemos. Entonces digo, interesante, pero dicen y mencionan aquí que está por allá en Viena, o sea, eso es Europa, por allá, y qué hace allá, qué hace allá, o sea, explíquenme, porque debería estar en México, ¿no? Uno diría, pues, si hace parte de la cultura mexicana, y si hace parte, pues, justamente, de Moctezuma, cómo resultó por allá en Viena, y por, en Viena, y por qué no está en México, así que ustedes explíquenme, cuéntenme, yo voy a averiguar por mi lado, a ver qué pasa con este tema, pero me quedo así como, en fin, mi modo, eso es lo que es, y pues, me ha encantado aprender más, siempre, uno se, sigue aprendiendo de nuevos datos, de nuevas cosas, y esa es la idea justamente por la que estoy aquí, entonces me parece súper chévere, y veo una vez más, que en este canal de Main Watcher, toman imágenes de una película, así que, ¿cuál es esta película? Porque me interesa verla, ahí estaba mostrando justamente como un casco que le entregaba, y que también estaba ahí, tenía mucho valor, y toda la vaina, entonces, pues, qué mejor también que aprender por medio de películas que le muestran a uno todos estos hechos históricos, ¿no? Entonces me parece chévere por ese lado. Oigan, antes de irnos, estoy esperando todavía el like, muchas gracias, denle like a este video, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita, ole, no les cuesta nada, debe ser una pasadita por mis otras redes sociales, por mi TikTok, allá ando payaseando, y haciendo bobadas, para que se rían, también pasen a mi Instagram, para que vean fotos, ahí estoy como modelo frustrada, y en mi Facebook también les comparto foticos, videos y de todo, así que no se pierdan la oportunidad de pasar por allá, ha llegado al momento favorito de decir mi frase que nos conecta, y es la siguiente, muchos de ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, eso ha sido todo por este video, nos vemos en una próxima oportunidad, ¡Chaito mijos!